Chapacual es una vereda que pertenece al municipio de Yacónquero. Esta se caracteriza por tener una temperatura que fluctúa entre los 16 y 18 grados centígrados. Está situada a 32 kilómetros de pasto y a 12 kilómetros de la cabecera municipal, y su densidad poblacional es de 77 habitantes. Chapacual posee ecosistemas que van desde el páramo hasta las asociaciones y formaciones bióticas propias de los valles interantinos, cálidos y semicalidos, contendidos estos en la cuenca del nicho del río Huatán. El bosque queda únicamente en las partes altas en una faja altitudinal de 3.200 a 3.600 metros sobre el nivel del mar, correspondiente al santuario de flora y fauna Galeras. Aquí nacen las distintas corrientes de agua de Chapacual. En los meses más fríos del año, que son mayo y octubre, la temperatura promedio está comprendida en 12 grados centígrados, mientras que en los meses más colorosos, que son púneos de agua... ... ... ...